No te preocupes, pues bien, acá andamos. Normal, existiendo. Acá con un cosplay de Steve Jobs, que no era intencional. Ya por fin se hizo, güey. Piches cambios de planes bien culeros a la verga. Sí, y de todo, y de todo. Hola, chavos de YouTube, ¿cómo estás? Espero que estén bastante bien. Yo soy Steve Jobs y estamos aquí en un nuevo video en el cual en esta ocasión estamos en una nueva entrevista para el canal. Y desde hace rato, pues que no hacía entrevistas, ya estuvimos aquí a Gran Alexis, ya estuvimos aquí a Marco, ya estuvimos aquí a Tone Medina como 42 veces. Y el día de hoy tenemos aquí presente a Diego. ¿Cómo de qué no? ¡Ey! ¡Qué onda, güey! El chile como 500 veces. Como 32.1 veces, güey. Real, real. For real, for real. Muchas gracias por la invitación, güey. Ya por fin se hizo. Como te decía, güey, muchas cosas surgieron antes de esta entrevista. No pudimos. La habíamos planeado hace tiempo, pero ya por fin se dio, güey. Sí, ya. Por fin se juntaron los planetas, se alinearon y ya se pudo hacer. Esto me da bastante curiosidad, ya que, pues, a lo largo del tiempo lo has ido mostrando, sobre todo en los últimos meses. ¿Cómo has ido con eso del gimnasio? ¿Cómo vas con eso? Lo dejé, güey. O sea, lo dejé un tiempo, una por tiempo, una por bastante tiempo, porque he estado muy ocupado. He estado yendo a Ciudad de México casi todo el mes y ahorita, pues, me quedé sin coche, güey. Entonces, no he podido ir al gym. Sí he querido regresar, pero cuestión de tiempos, también trabajo y ahorita sin poderme mover, porque, pues, me saldría muy caro irme en Uber y todavía no me sé. O sea, sí me sé mover en ruta, güey, pero no al 100%. Entonces, probablemente me dé la pérdida de la vida acá en Puebla. Si un día me voy en camión al gimnasio. Lo he dejado, pero sí estoy planeando retomarlo. De hecho, voy a retomarlo tanto el gimnasio como la MMA, güey. O sea, ya me voy full con los dos. Una, porque tengo la oportunidad tanto con un peleador que, de hecho, el 1 de diciembre, digo, nos invitaron, pero quién sabe si puede ir por tiempo, por dinero y por muchas cosas. Va a defender su título, entonces, allá en Monterrey. Entonces, él es como nuestro, o sea, es nuestro entrenador. Tengo el acceso de que, pues, me llevo con la manager y me dio acceso total para estar entrenando con él. Entonces, pues, sí le quiero dedicar tiempo porque, pues, una, me gusta mucho el deporte y otra, pues, me gusta mucho el gimnasio. Nice, porque, como te mencioné en su momento, o sea, sí vi que estabas ahí dándole duro y duro al gimnasio. Es como, ah, la mamá del Diego ya está mamadísimo. Sí, sí. Hay muchas memorias, claro, güey. O sea, yo siempre lo he hablado. Un tiempo usé esteroides, güey. O sea, usé, creo que, no sé cuándo, güey. No me sé las fechas exactas, pero sí usé un tiempo fácil, un año, güey. Y, pues, sí, obviamente he tenido mis etapas de ponerme muy mamado y exigente y todo ese desmadre. Solamente que ahí en el tema de los esteroides no tuve ninguna complicación, pero se me cayó el pelo. Entonces, ahí que se me cayera el pelo no fue de mi agrado, güey, porque, pues, tengo 26 años. Y digo, ya casi no tengo las entradas del cine bien pasadas de verga. Y, pues, la neta, no me quería quedar calvo a los 20, 25 años, güey. Y por eso hice un paro. Y de ahí, pues, ya es más que constancia de darle duro, ponerme insano. Digo, Latte lo ha visto cuando él va conmigo al gym, que sí soy una persona que le gusta darle duro, de que se pone insano en el gimnasio. Pero también le he hecho hueva, güey, la neta. O sea, sí soy un tryhard, pero cuando hay que echarle hueva, le he hecho hueva, güey. O sea, llevo ahorita casi dos meses, obviamente, por esta situación. Pero, pues, he disfrutado mi flojera. Obviamente, sí, me veo al espejo y digo, verga, ya estoy pan solo otra vez. Ya no me veo igual como hace dos meses todo mamado o cosas así. Pero es parte de... No recuerdo exactamente cuándo fue. O sea, como que empecé a ver cuando Latte volvió al gimnasio. Y también estabas como que en ese tema, porque ahí veía como que cierto progreso en los videos de Pueblo y así, de que, ah, están poniendo mamadísimos, Dios mío, ¿qué está pasando? Y sí vi tus fotos y fue como de, a la virgo. Sí, y realmente este año fue... Yo creo que físicamente es la... Bueno, no tanto. O sea, yo creo que este año sí le eché un poquito más ganas. Y siento que es el mejor año que me he visto, independientemente de la vez que me metí esteroides, obviamente. Que es la mejor vez que me he visto natural, güey. O sea, de que sin ninguna química ni nada, que pues obviamente memoria muscular, echarle un chingo de ganas. Y pues también, pues, tener amigos, güey. O sea, por ejemplo, Latte, que pues es mi compa de que hablamos del gym y cosas así. Pues obviamente te motiva bastante a seguir dándole. Y también, pues, el reto de que, pues, ese güey llegó a los 100 kilos de bench. Yo quería llegar a los 100 kilos de bench. Entonces, pues, sí, es como un proceso para ganarle a otro güey. Y es lo que, pues, me estaba motivando. Ahorita sigo motivado en ese tema. Digo, Latte siempre está chingue chingue de, güey, vamos al gym, tío. Pero, pues, güey, le digo, güey, ahorita quiero regresar. Pero, pues, ¿cómo, güey? O sea, neta, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo llevas conociendo a Publo y al resto de los integrantes de la Uno Moneda? Dos años. Bueno, creo que son dos años ya. Creo que en agosto. O sea, agosto de este año cumplimos dos años de conocernos, güey. A todos. O sea, probablemente a Publo lo llegué a conocer antes. Pero, pues, no hablábamos ni nada. Porque, pues, yo era amigo de Marco. O sea, yo era amigo de Marco. Y, pues, de ahí llegué a los videos de Publo. Porque antes de, pues, sí, güey, dos años exactos. Ahí conocí al Publo hace dos años. De ahí, pues, me hice amigo de todos. Y, pues, generé como amistad en general. Digo, este año reforcé demasiado la amistad con Latte porque realmente no me llevaba tanto con él, güey. O sea, creo que de las personas que estaban, era con el que menos me llevaba en ese tiempo. Y ya después, como que, pues, por el mismo tema del gym, tema de que, pues, tenemos muchas cosas en común. Nos gusta el deporte, nos gustan pendejadas en general, hasta ir a comer. Entonces, creo que llegué a reforzar esa amistad que era mi prioridad el año pasado. O sea, cuando terminé el año, que fue 2022, sí fue mi propuesta de, eh, güey, la neta, sí ocupo reforzar esta amistad porque, pues, me caí muy bien. Y, de hecho, fue uno de las personas que, una vez en mi cumpleaños, terminando mi cumpleaños, me quedé ahí platicando y cheleando con él. O sea, de que me gustó mucho la plática. Y dije, güey, ocupo reforzar esa amistad porque, pues, es bien estúpido estar todos juntos, güey, y que algunos no se lleven, ¿sabes? Sí. Pues sí, güey, o sea, es real. Y entonces, de ahí me decidí, este, reforzar la amistad. Debo al pueblo, pues, una por, por amistad y otra por chamba, güey. Trabajé un tiempo con el pueblo. Y, pues, Mau, de, pues, lo, irlo, irlo acompañando a, a cosas, güey, irnos a, a hacer cosas en México, ir a su casa y todo eso. Como que empezamos a reforzar la amistad por lo mismo de que, pues, nos llevábamos chido y compartíamos muchas cosas, ¿sabes? Sí, güey. Y, pues, con el Puccini, pues, siempre me llevé bien. Puccini es un amor de persona, güey. Creo que es de las personas más nobles que he conocido. Entonces, pues, sí, reforzadas. Con Moch, güey, pues, con Moch es más mi uña y mugre, güey, porque, pues, ese, ese, ese güey tengo un año, ya va para dos años igual de conocerlo, güey. Y, pues, ese, güey, sí, fue de, a la primera vista, güey. Fue como amor a primera vista, güey. Literalmente. Entonces, nos empezamos a llevar muy chido de, de dos años para acá, güey. Y cada vez estamos reforzando un poquito la amistad. Real. Por eso estamos casi todo el tiempo, güey, porque, pues, nos llevamos muy bien. La verdad, qué chido, qué chido, güey. Porque justo, o sea, algo, algo muy importante que luego mucha gente no hace es como, precisamente, como cuidar las amistades, ¿sabes? O sea, simplemente, pues, convivir y ya, o sea, a lo mejor dejar unos, entre comillas, más de un lado para no dejar a los demás. Y así, ¿no? Pero la verdad, qué, qué chido que tengas como ese ambiente. Es, es, es como el tema con Uriel, güey. Casi no lo veo, güey. O sea, realmente casi no lo, o sea, lo ven ellos a veces, pero, por ejemplo, yo llevo dos meses, más o menos no he visto al pueblo. Y, y ya, güey. O sea, de que no he podido ver al pueblo. O sea, de que sí hemos tratado de, de, de coordinado, coordinándonos en nuestros tiempos para podernos ver, güey. Pero sí ha habido ocasiones, por ejemplo, de que, ah, fui al cine con Mau y apenas vi a Latte para otra cosa, güey. Sí. Entonces, sí ha sido como un rollo ahí bien raro de que por tiempos, por todo, pues, es difícil, güey. Ahorita más que, pues, estoy más enfocado a lo mío, pues, sí es un poquito más difícil como coordinar esas amistades. Y, pues, ya, güey, estamos un poco grandes, güey. Ya no es lo mismo cuando tenías 20 o 24 o menos años, que era más fácil porque, pues, tus amigos están creciendo. Es algo triste, pero es real. Sí, güey, la verdad. ¿Qué se siente grabar un video de Pueblo? ¿Qué se siente estar en ese desmadre? Bro. Es que, mira, yo cuando entré, la neta, no sabía qué verga era. Yo no conocía a Pueblo. O sea, yo no entendía en nada qué era su video. Yo venía de estudiar comunicaciones. Bueno, primero, tener una cierta carrera política, güey. Luego de ahí, dedicarme a otras cosas. Y luego de ahí, pues, en la universidad, en el ente de universidad, pues, fui fotógrafo un tiempo, güey. Entonces, de ahí, pues, me jalaron porque, pues, sabían que, pues, sé tomar fotos, güey. Pero yo no sé tomar videos. Y digo, se nota en los videos, pero, pues, también les da el toque, güey. ¿Sabes? Ahorita ya no he grabado casi nada para el Pueblo. Porque, pues, te digo, coordinar tiempos, coordinar cosas. Estoy muy enfocado en lo mío. Y está difícil, güey. Pero ya en el concepto que llegué, güey, yo no tenía ni idea. Y ya luego sobre la marcha entendí. O sea, sobre la marcha entendí que le gustaba el Pueblo. ¿Qué se entendía? ¿Qué era bueno para grabar? ¿Qué cosas no se tenían que grabar? Digo, ustedes ven 16 minutos, güey. O 20 minutos de video, güey. Yo grabo dos horas. Sí, cinco horas. Son dos horas o tres horas de Pueblo material. Que al final Pueblo lo corta o su editor o lo que sea. Y, pues, yo al final, pues, estoy ahí parado haciendo esto. Pero, pues, al principio era, pues, ¿qué verga grabo, güey? O sea, no tengo ni idea. Y ya luego te acostumbrabas, güey, que, pues, hay cosas que le gusta a la gente. Hay cosas que, pues, le gusta a Pueblo. Hay cosas que no le gustan a Pueblo que salgan. Y, pues, te vas acostumbrado como al ritmo. Y, obviamente, pues, sí, debes de estar así como él. Es un video que debes de estar al pedo para que salgan bien las cosas. La neta. Debes de tener mucha agilidad mental de que todos están hablando al mismo tiempo, güey. Porque no creas que es un güey hablando y luego grabas y la, la, la. No, güey. Estaba diciendo una mamada a Uriel. Estaba diciendo una mamada a Late. Entonces, tienes que hacer los cambios todos rápidos, güey. Entonces, sí, 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 es una agilidad difícil, complicada, pero también es bastante entretenida. Yo, al principio, me controlaba mucho la risa, güey. Ya, después ya me valió verga porque eran muy chistosas algunas cosas, güey. Y es imposible no reírte, ¿sabes? Pero sí, es un proceso muy difícil. O sea, tanto desde la misma creación del video como el grabarle es difícil. Es muy, muy difícil. Es que todas las personas que les he preguntado de los videos de Pueblo me han comentado lo mismo, que es un desmadre y que está difícil. Diego, ellos lo venden, o sea, por ejemplo, a lo mejor Puccini, Marco y todos ellos, o Alexis, güey, lo venden al lado de, ah, pues yo salgo en el video, güey. Pero, por ejemplo, yo trabajo mucho con Pueblo en cuanto de a veces ayudarle a crear la misma idea para el video. O de que a veces, güey, pues hay que meterle esto, por ejemplo. Diego, Marco lo mencionó en un tiempo. La idea de la boda, güey, fue idea mía y al final fue como una recopilación de la idea de todos, güey. Para que se generara ese pedo, güey. Pero pues imagínate que yo la organicé, güey. O sea, en ese aspecto, pues era mi chamba. O sea, hay que aclarar, era mi chamba. No es porque Pueblo haya dicho, ah, me vale verga. Era mi chamba, güey. Yo en ese tiempo trabajaba para Pueblo, full tiempo, güey, de hacer esas cosas, aparte de grabarle y hacer unas cositas más para él. Entonces, pues era mi chamba de que ese video, pues quedara bien. Y, por ejemplo, también la cuestión de la limpieza de videos de comida, güey. Pues yo me encargaba de eso, güey. Que es un caradero. Y, por ejemplo, la instalación de cortinas en videos y mierda y media, pues era también mi chamba, güey. Yo lo hacía. Entonces, toda esa planeación, pues es un desgaste. Ahora, chingate esta, güey. Pon toda la instalación. Graba el video ese mismo día. Termina ese video y ahora limpia, güey. Entonces, pues es una... O sea, en el lado de la persona que lo hace, pues es una chinga. Antes lo hacía a público, güey, 100%. Digo, yo le ayudé a quitar ese peso un poquito y ya luego, pues, güey, ya dejé de trabajar para él. Y, pues, era de compas, güey. O sea, de, güey, no te ayudo, güey, va. Armamos esto, que fue, por ejemplo, el último que sí nos echamos y hasta estuvimos en la madrugada fue el de los Muppets. Ah, el de las marionetas, ¿no? El de las marionetas. Ese fue una putiza, güey. O sea, estuvimos hasta la madrugada haciendo cosas. O sea, para que quedara el set, para que al final terminara siendo hecho cagada, güey. Pero es parte de un video del pueblo. O sea, es parte de entender que aunque hayas hecho tanto sacrificio por ese video, al final sabes que va a terminar hecho una cagada. Entonces, pues, es complicado. Es muy, muy complicado. Realmente mucha gente lo ve como, eh, nada más son amigos grabando a lo pendejo y así. Una parte sí. Oye, otra parte, pues, sí es el tema de, pues, desde... Todo lo demás. O sea, la creación desde la misma idea hasta, pues, ya que salga el video. Que es complicado. O sea, ya del lado camarógrafo, lado de que la ayudas o todo eso, pues, es complicado. Entonces, obviamente no puedes comparar una época donde, pues, estaba Bulle y había mucho dinero, güey. En otra temporada, güey, que, pues, pues, hay vacas flacas. Bueno, no vacas flacas, güey, sino más bien que, pues, no es el mismo ingreso, güey, que cuando estabas en otra plataforma. Y por eso mucha gente lo compara. Pero siento que, pues, va... Se va rediseñando, güey. No puedes enseñarle lo mismo a todos porque si no se aburra. Digo, desde mi punto de vista, ya, Pumlo, te podrá decir, güey, no, me vale ver. O sea, sí, querido. Desde mi punto de vista, siempre ha sido un estrés, güey. Un video de Pumlo es divertido, pero es un estrés, güey. Más por Pumlo. No tanto por los demás. O sea, sí. Pero es un estrés para Pumlo. Y un estrés para la persona que graba. Y un estrés para la persona que llega a ayudar a hacer los sets o las cosas que se necesitan para ese video. Y ahorita yo ya no estoy metido en ese tema. Te digo, estoy enfocado en lo mío. Pero, pues, ahorita, pues, la persona que está encargada de grabar estos tres videos o cuatro videos que hayan salido, pues, es una chinga, güey. Realmente es una chinga. Sí, me imagino. Y aparte es interesante escuchar esto que comentas, porque, como dije anteriormente, pues, ya le pregunté a Alexis, que son personas que salieron en los videos, pero, pues, tú trabajabas en todo lo demás de producción, literalmente, de los videos. Entonces, está interesante y es como que, guau. Pobre, güey. Es pesado, güey. Es pesado, pero vale mucho la pena. O sea, creo que te llevas muy buenas experiencias y también aprendes mucho, güey. O sea, por ejemplo, yo para crear contenido, pues, aprendes mucho, güey. O sea, de qué, de dónde surge tu idea, de dónde, cómo, o sea, de qué. A veces es bueno tener un equipo de trabajo, güey. Tener un equipo de trabajo que te ayude siento que es fundamental para muchas cosas y para un éxito personal para uno, güey. Para el otro también, obviamente, pero, pues, es diferente, güey. O sea, la imagen es público, güey. Y ya, por ende, pues, rebota de cierta forma nosotros. Pero, pues, sí, es entender de que, pues, es una chamba, güey. O sea, no es tan fácil como se pinta y es una chamba difícil. Sí, la neta. Pero está interesante escuchar todo esto. ¿Cuál es el video que más te ha gustado haber hecho, ya sea tuyo o de alguien más? Es que, mira, por ejemplo, el de la boda me gusta mucho porque fue como una idea que surgió entre todos y al final se generó y superó las expectativas, güey. Había más ideas para ese video, güey, pero era imposible poner todo, güey. ¿Sabes? Entonces, eso me gustó mucho porque fue uno de mucha planificación, muchos meses, meter un lore, güey, meter, como meter tanto hype para un tema, güey. Eso fue lo que me gustó. Ya personalmente, güey, siempre el video que me va a gustar fue el primero que hice, güey. Que fue el de, el de como, ¿cómo se llama? El de las princesas, güey. Me casé con la mujer más bonita de México. Ese es mi, ese es mi primer video grabado, güey. Entonces, obviamente, ese video, pues, sí le tengo cariño porque, pues, es, es, es donde, pues, primeramente grabé, primeramente hice cosas. De ahí, güey, yo creo que el de las botargas, ala, es que está difícil, güey. Es que hay unos que están medio rancios, güey. Pero el de, el de, el de la cita con Miranda, güey, y el de que están vestidas de mujer, güey. El primero, no el segundo, güey, el primero. Pero, esos son de mis favoritos videos acá, insano. Ah, bueno, hay uno que yo no grabé, güey. Ajá. En personal, que me gusta mucho, que es cuando llevan a Uriel a, 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 al anexo, güey. Ese es mi video favorito de toda la vida de público. Es, es, es el que más me encanta de toda la vida. O sea, que lo puedo ver tres veces y me sigo cagando de risa, güey. De Uriel. Nice. Es que, güey, la neta, o sea, neta, no me imagino la experiencia. O sea, como tú dices, o sea, quitando todo el desmadre que se tiene que hacer antes o después. No me, me imagino como que esos momentos de hacer el desmadre. Va a estar muy cabrón. Es una joya verlo terminado. O sea, porque tú has hecho un cagadero. O sea, yo como camarógrafo y pueblo viendo el video, güey. Es un cagadero, es un máster haciendo la recopilación para que quedara el video final, güey. Eso es una realidad. Porque si es... Uf. Si vieran lo que hay, todo el material de videos que no se ocupa, güey, porque no sirve, se sorprenderían. De hecho, hay un video que Pueblo nunca publicó, que siempre ha dicho que es uno de Navidad. De la botarga de la Among Us y todo eso, ¿no? Simón, que hay imágenes de ese pedo, güey. Pero ese video nunca salió a la luz porque no tenía forma, güey. O sea, imagínate que un video de Pueblo no tenga forma, güey. Está cabrón. Está cabrón. En todo el desmadre, pues está cabrón. Pero si hay un video que no me gusta, güey, porque me regañaron feo. Pero porque me regañaron, porque yo lo hice mal. Estaba muy cansado, la neta. Siempre me he echado la culpa de ese video, que es el de... El de que Marco sale de vestido de blanco, güey. Como hombre blanco y es de Uber Eats y comen pizza y mierda y media. Que al final sale en una tina. Bueno, ese video no me gusta tanto porque se me mueve demasiado la mano, güey. Ahí empezó el meme de la temblorina, güey. ¿Ves? Eso luego me daba como que gracia porque era como... Ah, pues el Diego graba los videos y luego veía la reacción de Capri de que... Diego, concha tu madre, dejaba de mover la cámara, no sé qué. Es como de... Pero es imposible, güey. O sea, sí, obviamente hay veces que sí puedes estar tenso y así. Pero toma en cuenta que muchos videos, güey, los grababa. O sea, yo ponía todo, yo grababa, yo limpiaba al final, güey. Y yo acompañaba al pueblo a comprar el material, güey. Entonces, pues no es nada más mi chamba de grabar, güey. Sí. Era mi chamba de hacer todo para que al final saliera el resultado. Y pues era una chinga para mí, güey. Física y mentalmente. Y ese video no me gustó tanto porque veníamos de varios días de Ciudad de México. de estar haciendo muchas cosas, regresar, comprar, hacer todo, güey. Yo poner las cortinas, instalar todo y grabar, güey. Estaba muerto. Estaba muerto. Entonces, hay explicación por eso, pero pues obviamente sí es parte de mi culpa, güey. Porque pues tendría que haber salido bien, güey. Al final, en un tema serio, chamba y todo eso, tienen que salir bien las cosas. Pero también hay que ser comprensibles que pues yo me dedicaba a todo lo demás. Entonces, pues sí, sí fue complicado. Regresando un poco a esto de tu inicio de que en el streaming, ¿cómo te sientes haciendo directos? Porque pues has estado haciendo más directos y todo eso. ¿Cómo te sientes con eso? A veces motivado y a veces desmotivado, güey. No te voy a mentir. O sea, es un tema muy complicado. Digo, yo por Artes del Destino, mis amigos son creadores de contenido y pues bastante conocidos. Entonces, de cierta forma, yo no empecé de cero. Eso es una realidad. Yo no empecé con cero números de, ah, prendo stream y tengo cero personas, güey. Pues prendí stream y mi primer día así fue como, bueno, tienes 12, 15, 20 personas, güey. Y pues obviamente el mantenerlo pues está complicado, güey. Porque pues ya no es tema de que pues tus compas estén ayudándote para que tú estés ahí, güey. Ya es tema tuyo de que cuánto mantienes a esa gente que te está viendo y realmente generar una comunidad. Que eso es lo difícil, güey. Que pues sí, vengo como por parte de la comunidad de la OneCoin. De que me ubican por ahí, pero pues también tengo que empezar a hacer mi comunidad. Entonces, pues es la parte difícil. Actualmente, pues sí, un poco entre las dos varía, güey. Hay meses buenos, hay veces malos. Me siento feliz, me siento con hambre. Creo que el propósito que quería este año lo cumplí. Que no era llegar a 100 millones de viewers ni nada de eso. Es como generar mi propia comunidad y que se sintiera un poquito más comunidad, güey. Creo que, aunque sea pequeña, creo que cumplí la misión de este año. Obviamente, el siguiente año, pues me quiero comer el mundo, güey. Quiero seguir dándole a mis proyectos personales. Pero por lo mismo, pues está difícil como embonar con otros proyectos de otros amigos a veces. Y por ende, pues a veces se puede llegar a perder amistad o contacto con ellos. Pero pues ahí seguimos, güey. O sea, de que nos mandamos mensajitos de, hey, ¿cómo estás? ¿Qué rollo? Pero pues de ahí en fuera, pues está un poquito más difícil. Porque pues sí estoy concentrado en el tema de mi stream, güey. Y en el tema de que, pues ya no me tomen en cuenta tanto como, pues, el güey que le grabó al Pueblo. Sino más bien, pues, Diego Streamer, ¿no? Que no me molesta. Obviamente no me molesta que me digan, ah, pues tú le grabaste al Pueblo. Pues, güey, fue parte de mí. Fue parte de cómo crecí. Fue parte de cómo me enseñaron. Cómo me enseñaron mis amigos a cómo ser un creador de contenido. De cierta forma, con sus herramientas desde Mao, Latte, Pueblo, Puccini, Moch, Uriel. O sea, de cómo me enseñaron. Y por ahí en de las personas que he conocido en el medio. O sea, de que Miranda, Aldo Rocío, Nubia, Vicky Palami. Mucha gente en el medio, güey. Que yo nunca pensaría que podría llegar a conocer. Para mí ya son como, ah, bueno, los conozco, güey. Pero para mucha gente, pues, son sus streamers acá top, güey. Sí. ¿Sabes? Y, pues, obviamente, pues, si tirabas una vara grande, güey. Que, pues, obviamente, a veces hay gente que te aguita en el stream. Que te dice, no mames, yo pensé que tendrías como 200 mil viewers. Pues, no mames, güey. O sea, tampoco, tampoco esperes que yo tenga tantos. Sí. O sea, una parte es de la fama de tus amigos. De que dices, no mames, Mao tiene 3 millones. Pueblo tiene casi 700 mil seguidores en YouTube. Y tienen tantos viewers. Así, pues, esperaría que uno tuviera eso, güey. Como creador. Pero, pues, sabes que la gente, pues, no. La gente que te ve es la gente que quiere verte. Y no es la gente que, pues, está porque, pues, eres amigo de ellos. Ha sido complicado. Ha sido muy complicado, pero muy feliz al mismo tiempo. Qué chido. La neta, poco a poco, justo es como tener esa constancia de ir haciendo, pues, la comunidad, de ir trabajando poco a poco, pues, todo ese proceso. Que es difícil, la verdad, es difícil, pero se puede, poco a poco se puede. Entonces, pues, tú sigue le dando. Muchas gracias. ¿Quién es tu mayor inspiración? Actualmente. Bro, voy a sonar bien egocéntrico. Yo, güey, la neta, sí. O sea, sí, 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 sí. Muchas, muchas de mis inspiraciones son mis amigos, obviamente, que, pues, desde donde vienen y cómo lo han conseguido, estoy orgulloso de ellos, pero actualmente creo que mi mayor inspiración no tengo como alguien con quien decir, güey, sabes qué, este güey es la verga y quiero ser como él, sino más bien quiero seguir mi camino, güey. Quiero seguir yo inspirándome a mí mismo y esa misma inspiración que yo tenga a mí mismo quiero compartirla a los demás. O sea, de que, mira, güey, tú estás triste, güey, pero, pues, aquí tienes tu lugar para que no estés triste. ¿Sabes? O sea, yo quiero ser ese motor de inspiración para muchos para que no, 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 no nada más se quede en mí de mi misma inspiración a mí mismo, güey, porque obviamente sí tengo artistas favoritos, güey, el Machine Gun Kelly, me maman Jeff Hardy, güey, este, me maman un chingo de artistas, güey, me maman las películas de terror y hay cosas que, pues, me inspiran para hacer cosas más adelante. Pero ya en full de chamba, de mantenerme al 100 y todo ese desmadre, creo que soy yo, güey. Soy yo porque, pues, todo el proceso que yo he llevado para este punto en mi vida, güey, me he metido una chinga, güey. Me he metido una chinga, me he sufrido mucho, he batallado y mucha gente que piensa que vemos desde un nivel muy privilegiado por ser blanco, o por encontrarme como me encuentro, güey, ahorita, ¿sabes? Piensan que tengo, que gano los millones de pesos, piensan que tengo muchos privilegios, güey, pero la he pasado mal, güey, desde pequeño. Temas económicos, temas mentales, güey, por eso soy pro en, ¿cómo se llama? En el cuidado de salud mental. Por lo mismo, obviamente, pues, cadencias económicas, claro que ha habido, güey, ha habido un chingo, güey, pero eso no me ha desmotivado. Entonces, creo que mi motivación ha sido yo mismo, güey. O sea, hasta la fecha suena egocéntrico y suena narcisista y todo lo que quieran, güey, pero la neta es que sin mi lucha conmigo mismo, güey, no hubiera conseguido todo lo que he conseguido. La verdad. Y obviamente con ayuda de amigos y ayuda de papás y ayuda de gente que te dice, güey, tú puedes. Obviamente sí. Sin esa ayuda yo no estaría aquí. Eso es una realidad. Sin la ayuda de mis amigos, de mis familias, de la gente que me ve, yo no estaría en esta posición que me encuentro ahorita. Pero también ha sido la chinga que me he metido, güey. Entonces, yo creo que mi motivación son la gente que me ve y yo mismo, güey. ¡Guau! ¡Qué chido, güey! O sea, precisamente algo que luego le comento mucho a mis amigos es como el hecho de tener confianza en uno mismo, ¿no? O sea, a pesar de que evidentemente puedas tener algo externo que te pueda ayudar, al final el cable que hace las cosas eres tú. Entonces, pues está bastante bien, güey. Genialmente que yo no considero que es algo narcisista, que es algo egocéntrico. Yo creo que eso debería haber más cosas así, ¿sabes? De, ah, pues vamos a echarnos porras y nosotros podemos hacer las cosas, güey. La neta. Sí, obviamente sé que hay veces que digo, güey, la neta, no puedo hacer esto y así, pero digo, güey, ya has sufrido bastante. Échale un poquito más de ganas, güey. ¿Qué pasa si le echas ganas? El no, ya lo tienes, güey. El no, ya lo tienes. Échale ganas. Puede ser que de esa echada de ganas, güey, consigas algo mejor. Vamos por la penúltima pregunta. ¿Qué piensas de tu comunidad? Son unos hijos de puta, güey. O sea, lo que he dicho, güey, o sea, son unos hijos de perra. O sea, los quiero mucho, pero he creado unos monstruos, güey. La neta, he creado unos monstruos. Lo he hablado con Moch, lo he hablado con amigos y así, la neta, es que he creado una comunidad muy buena, güey, porque son muy fieles y se apoyan entre ellos, que eso es mi importancia, güey. Pero son unos... O sea, les vale verga, güey. Mi comunidad les vale verga, güey. Te pueden insultar y te pueden decir cualquier cosa, pero saben que es de coto, güey. No saben que lo están diciendo directamente, güey. Entonces, por eso digo que son unos hijos de puta, porque no tienen pelos en la lengua, güey. La neta, no tienen pelos en la lengua. Y eso me da gusto porque yo soy igual, ¿sabes? Yo soy igual. Entonces, sé que hay gente que está llegando que es como yo. Entonces, me da gusto tener ese estilo de gente en mi stream, en comentando mis pendejadas, cagándome el palo, porque yo también soy de cagar el palo. Hay mucha gente que me contesta una pendejada y le digo, ah, pues tu mamá está más rica, güey. Y me dicen, ¿qué pedo? No me llevo así contigo. Y sé que lo dicen el coto, güey. Pero yo también lo digo de cotorreo, ¿sabes? No lo hago directamente y si veo que me pasé de verga, les pido disculpas, güey. Y ellos también piden disculpas y la cagan. Tuve un tema, digo, tuve un tema ahí con un streamer por un así, pero mi comunidad me defendió, güey. Y creo que eso es importante al momento de crear una comunidad. De que entiendan que una cosa es, una cosa es que te pases de verga, güey, que hay cosas que te puedes pasar de verga, que otras entiendan que, pues la neta, tú no hiciste nada mal. Entonces creo que he creado unos monstruos, pero unos monstruos fieles y que entienden perfectamente cómo está funcionando ahorita el mundo, güey. Que ese es mi principal motivo, güey. O sea, que entiendan, pues la vida no es fácil, güey. Y no la tenemos fácil, güey. Que hay que chingarle, güey. Y que hay que aprender directo aunque no lo sientas y a veces apoyar a gente que, pues, lo necesita, güey. Hay gente que está triste, que se encuentra en malas situaciones y al final estar ahí para ellos, güey. Aunque el cabrón viva en Matamoros, güey. Tú vivas en Yucatán, güey. ¿Sabes? O viva en Chile y tú vivas en México, güey. El chiste es generar con nuestra comunidad para que ellos mismos se sientan cómodos y tengan alguien con quien hablar, güey. Y no se sientan solos en esta vida, que estamos solos, güey. Y ese ha sido mi principal motivo, güey. O sea, sé que son unos monstruos. La camelliza, güey. Ya pinche nombre de todo acá, güey. Hasta tengo acá el Hasbulla, güey. Pero ya se generó. Hay nombre para ellos. Hay lugar para donde caigan. También lo que yo siempre he dicho, güey. Es importante que nos compartamos cosas, güey. Y es lo bonito de mi comunidad, güey. Tengo un apartado en mi Discord, güey, que es como para spam. O sea, si tú tienes, por ejemplo, tú que haces tus entrevistas, tu parte de tu canal y todo eso, güey. Pero pues no tienes el acceso a dónde ponerlo, güey. ¿Dónde chingado lo pones para que alguien más lo vea, güey? A lo mejor en tus redes, güey. Yo tengo mi Discord, güey. Tengo un espacio ahí mismo para la gente, güey. De que tú tienes tu proyecto, güey. Enséñamelo. Enséñame tu proyecto, güey. A lo mejor lo veo en stream, güey. Y a lo mejor alguien más lo ve y te empiezas a tener un mini fandom, güey. No hay pedo. El chiste aquí es compartir. Mi comunidad es compartida, güey. Yo no tengo tema de que tú te vayas, o sea, de que yo le dé un radio y te prefieras quedarte con el otro streamer. Yo no tengo ningún problema, güey. Aquí estamos todos para apoyarnos, güey. Todos estamos para apoyarnos, para compartirnos comunidad y para que al final sea una comunidad polmena, como dice la TV, ¿sabes? No esperaba, realmente no me he esperado esa respuesta, pero... Nice. Es que el Rábito son unos hijos de perra, güey. Güey, es que te lo juro. Todos de que el Alexis, o sea, todos, todos de que nada, pues la neta los quiero mucho, muchas gracias. Los quiero mucho. O sea, en un inicio, en un inicio. Ah, sí, 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 sí. Nada, son unos hijos de perra, güey. Pero los quiero tanto, güey, que neta lo quiero tanto a mi comunidad, que a muchos les he querido verlos, güey. O sea, de que, por ejemplo, mis principales mods, que es el Caotic, es Spec, es... Ay, puta madre, güey. Mateo, Daref, y... Tengo un chico de mods, güey. Claro que tengo un chico de mods. Pero, por ejemplo, muchos son de muchas zonas diferentes, güey. O sea, por ejemplo, hay unos que son del norte del país, hay otros que son del sur, hay otros que son de otro país, güey. O sea, varios son de otros países, güey. Que obviamente que, pues, necesito verlos. O sea, ahorita que, por ejemplo, voy a... A lo mejor voy a Monterrey, quiero ir a ver a mi mod, ¿sabes? Porque, pues, al final son los que me echan la mano, güey. Son los que me han hecho lo que soy, güey. Me han ayudado tanto en mis discords, en mi comunidad, son los que están al pendiente de la comunidad. Si a mí se me pasa algo, ellos son los responsables, güey. Obviamente, si ellos la cagan, pues yo soy el responsable, güey. ¿Sabes? Pero estoy muy agradecido de la comunidad que hemos generado. O sea, tanto por el apoyo de mis moderadores de Discord y del mismo streaming, que me han echado la mano en todos esos aspectos. Como, pues, la misma comunidad que se va generando y se va haciendo un lore y hay como cosas aquí que nada más entendemos nosotros, que a lo mejor llegan nuevas comunidades, nuevas personas y no entienden, güey. Pero quieren ser parte de eso. Y eso, pues, obviamente estoy agradecido, güey. Estoy muy, muy agradecido. Los quiero con todo mi corazón. Los amo, güey. Pero también sé que son unos hijos de perra. Nice, nice. Me parece río. Ok. Y por último, la última pregunta del día de hoy, ¿qué dirías a tus fans, a tus seguidores que están viendo este video? Ay, me la pusiste bien complicada la última. No, yo creo que lo que les diría a la gente es que nunca se hagan menos. Nunca se hagan menos. Pueden conseguir lo que ustedes quieran en esta vida. Obviamente es cuestión de trabajar. Es cuestión de hacer un esfuerzo más grande que los demás, porque no todo lo tenemos asegurado. Y que simplemente le echen ganitas, güey. De que no se desmotiven. Que si a algún pendejo, su familia, un güey con más números, un güey con tres millones de seguidores o personas de tu mismo entorno te dicen que eres un pendejo, güey, no les hagas caso. Simplemente sigue para adelante, lucha por ti, lucha por tu entorno y lucha por tus motivos. Y también que son una chulada, güey. Los amo con todo mi corazón. Neta, muchas gracias. O sea, neta, muchas gracias. Todo lo que soy se lo debo a ustedes. Se los debo a ustedes. No puedo decir que yo hice todo esto porque es una realidad que yo no hice todo esto. Fue una cuestión de suerte. Fue una cuestión de estar en el tiempo donde yo estoy. De conocer a las personas que conocí y también a la comunidad que se fue creciendo poco a poco. Pero casi yo no hice nada, güey. Fue mismo de ellos que se sintieron identificados. Obviamente sí procuro a mi comunidad. La quiero mucho por lo mismo. Y que estaré eternamente agradecidos por la gente que está, sigue estando y la gente que viene. Que sin ellos yo no podría estar cumpliendo este sueño, güey, dejar la universidad por lo mismo. Y sin esta comunidad que a lo mejor ahorita es pequeña, güey, no podría estar consiguiendo todo lo que estoy consiguiendo ahorita. Y que ellos son la punta, la parte de abajo de mi iceberg, güey. De que yo soy la parte de arriba, güey, pero ellos son la punta de abajo que son todo lo que mueven todo. Pero, ¿sabes? Neta, qué chido. Neta, de verdad, Diego, muchas gracias por acceder a la entrevista. Se agradece mucho. Próximamente tendremos aquí al Mocho. Creo que esta va a ser la última entrevista del año, creo. No estoy 100% seguro, pero de verdad, este año... Ah, bueno, gracias. Pero, de verdad, Diego, muchas gracias, bro, por aceptar. Muchas gracias a ti, güey. Neta, gracias por también contactarme, mandarme mensajitos. Este, y estar como al pendiente. Te digo que la primera vez que se podía hacer, yo no pude, güey. Y pues, te mandé mensajito para ver cuando lo coordinábamos. Y al final no se pudo allá en Ciudad de México. Y me hubiera gustado que fuera presencial. Pero, pues, al final te agradezco tú la oportunidad también mía de hablar, güey. ¿Sabes? O sea, puedo hablar todo el tiempo, pero de que me pregunten sobre temas que a lo mejor mucha gente no sabe o tiene la duda, güey, desde otro aspecto, güey. Pues hay mucha poca... Hay muy poca gente, güey. Y la neta, te lo agradezco, güey. Igual te agradezco la atención, el tiempo, la dedicación que le estás dando a esto, güey. Se agradece de todo corazón. Igual, de verdad, muchas gracias. Se aprecia mucho, de verdad. Muchas gracias, gente, por ver el video del día de hoy. De verdad, me gustó bastante la entrevista. Repito, creo que va a ser la última del año. Pero ya estará por verse. Pero de verdad, muchas gracias, gente, por ver la entrevista. Recuerden compartir el video, seguir a Diego, darle mucho amor en sus redes sociales. Y estar al pendiente. También al Ángel, güey. No se pasen de verga. No se pasen de verga. No se pasen de verga. Compártanlo con su abuelita, con su sobrinito y con su perro, güey. Es necesario. A huevo. Yo soy Ángel Gam y nos vemos en otra ocasión. Bye.